Otra parte, los protestantes dicen que ellos ya son santos, pero yo entiendo como que santos vamos a ser cuando alcancemos la perfección. Ellos lo que dicen es que ellos no tienen pecado, porque ellos no creen en los santos, pero ellos dicen que no tienen pecado. Con esa mentira engañan a los ingenuos, porque en primera de Juan capítulo 1 versículo 8 lo dicen muy claro, dice que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Y ustedes lo van a escuchar, entonces los protestantes cuando dicen que no tienen pecado, son unos mentirosos, que están pecando con un pecado grave que es la mentira. Vamos a escucharlo, en primera Juan 1.8. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mentirosos, cuando ustedes quieren ver que los protestantes son mentirosos, escuchenlo. Dicen, yo pecado no tengo. ¿Qué dice la Biblia? El que diga que no tiene pecado es un... ¿Y quién es el padre de todas mentiras? Juan capítulo 8 versículo 44. ¿Quién es el padre de todas mentiras? Escúchelo. ¿Quién le inspira a ellos a decir que no tiene pecado? Padre en la oreja. Juan 8.44. San Juan. Ustedes tienen por padre al diablo. Y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira. Porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Ahí está, mamá. El diablo es padre de toda mentira. Es padre de la mentira de los protestantes que dicen, yo pecado no tengo. Por eso la Biblia dice, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. ¿Y quién es el padre de todas mentiras? Satanás. Es que me dicen que estamos llamados a ser santos. ¿Somos santos ya? Eso sí es otra cosa, mamita. Eso sí es verdad. Ahí sí no. Estamos llamados a ser santos. En 1 Pedro 1.15. Estamos llamados a ser santos. Eso sí no lo damos. Todos estamos llamados a ser santos. Esto significa que nosotros, desde aquí, cuando comencemos a luchar por las cosas de Dios, ya somos santos. Pero todavía no. Ya somos santos, pero todavía no. En castellano. Que Dios nos va santificando. Santo. Usted tiene un concepto raro de santo. El que el mundo nos vende. Santo no significa impecable. La iglesia ha definido qué es ser santos. El santo es aquel que lucha por no pecar y se confiesa cuando ha pecado. Ese es santo. Santo no es el impecable. Eso no existe. Solamente Jesucristo es el impecable. Pero el santo es aquel que lucha por no pecar y se confiesa cuando ha pecado. Ese es el santo. Léalo para que escuchen lo que... ¿Qué habíamos dicho? 1 Pedro 1.15. 1 Pedro 1.15. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la escritura, sean santos porque yo soy santo. Ahí está. Bueno, un placer. ¡Gracias! ¡Gracias!